Hola, hola. Bueno, este video, lo que les voy a enseñar son tips de billón para armar billón. Para que salga prolijo, para que no se desarme, para ese tipo de... Cuando uno va a cerrar, por ejemplo, acá, que quiere hacer una pulsera y no sabe cómo cerrarla, bueno, yo les voy a enseñar. Para cerrar, para poner la terminación en la gamusa, usamos esto, que se llama... Quiero poner donde lo vean. Que se llama pirañitas. Esta es la de las pirañitas más chiquitas. Después, la más grande es esta. Esto es para trabajo, por supuesto, más grande. Y esto, son cierre libro, que sirven para la gamusa más angostita. Bueno, manos a la bola. Bueno, para que quede prolijo esto, esto se hace así. Se pone así. Se pone así. Y se cierra. Pero yo, para que me dé seguridad de que esto no se me va a salir a mí o no se le va a salir a la clienta, Bueno, yo lo que hago es poner un poquitito de pegamento. Ponemos un poquito de pegamento. Acá. Agarro que tengo pegamento, pongo un poquito acá. Y lo pongo ahí. Y lo cierro. Para que quede más seguro, lo que hago, lo acomodo bien. y cierro con la pinza. Y dejo secar. Entonces, ¿Ven qué? Ahora les muestro. Saco el pegamento. Entonces, cuando el pegamento está seco, retiran el pegamento restante. Entonces, con la pirañita, queda así. De este lado queda así, y de este lado sin la pirañita. Acá le ponemos la argollita, la cadena, el mosquetón, lo que ustedes quieran. Y cuando se seca, se le levanta el el pegamento que sale cuando uno presiona la pirañita para que quede cerrada. ¿Ven cómo queda bien cerradita? Bueno. Ahora, lo que vamos a hacer, vamos a utilizar esto. Vamos a utilizar esto. Vamos a utilizar esto que le dicen libro. A esto le dicen un librito. bueno, esto se trabaja así. Se pone adentro la gamusa o en este caso es como un símil cuero que le dicen. Lo pongo adentro. lo pongo acá adentro acomodo bien y esto tiene una tapita bajo la tapita bajo la tapita la acomodo presiono y cierro cierro de un lado la ventanita y cierro del otro. ¿Ven cómo queda? De una punta queda así y de la otra queda así. De este lado se lo voy a hacer con otro es un libro pero sin la chapita del medio. Hacemos así lo pasamos por ahí adentro pasamos por ahí adentro como damos y cerramos de un lado ahí y del otro ahí está y quedan así esto queda así todo queda bien apretado y no se va a salir bueno ahora lo que les quiero enseñar es cómo se abre una argolla porque la mayoría cometen el error y la abren la agarran así de cada lado y así tira para afuera y se abre y la argolla se deforma toda en vez la argolla la agarramos así la agarramos así así una 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 de la mano es la que queda sostenida y firme y la otra es la que se mueve ahí se abre para cerrar lo mismo abrimos cerramos eso es para que no se deforme la argolla así bajamos de ahí ponemos una en cada lado una queda firme y la otra es la que hace el esfuerzo así y para volver la cerramos así bien el otro tip que les quiero enseñar que también cometen errores cuando abren las cadenas abren las cadenas los eslabones lo sacan así y así no se hace el eslabón agarramos es el mismo procedimiento que con la argolla uno queda firme y el otro es el que se mueve entonces hacemos así así abrimos y de la misma manera cerramos bueno otro de los tips que les quiero dar es cuando ponemos como cerramos cuando ponemos el clavito por ejemplo como este que lo pasamos en la argollita yo lo voy a hacer con esta gota bueno yo paso el clavo paso lo pasé como se hace el rulito ¿no? paso esto que es una bolita para que quede terminado ¿eh? porque así ven que queda terminado queda más terminado que esto a este le falta la bolita no quedó bien terminado con esto queda bien terminado después ¿qué hacemos? no se este tramo es muy largo entonces ¿qué hago? corto lo corto más o menos un centímetro un poquito más ¿no es? un centímetro corto y ahí hago el trabajo voy girando voy girando voy girando y voy girando ¿eh? y ahí me quedo cerrado espero que espero que estos tips le haya sido de utilidad porque para empezar en lo que es esto de la billou son tips que no les deben faltar el abrir el cerrar las argollas se lo hago otra vez así abro y cierro y acomodo ven que queda igual queda intacta queda intacta bueno muchas gracias espero que les haya gustado este este pequeño video y denme el like y suscríbanse a mi canal muchas gracias chau chau